¡Ay, qué buen día! ¿Cierto, Toro? ¡No, no, no! ¿Por qué sé si siempre se te gano? ¡Uy! No, ahora sí, con hijo, ¿no? ¿No? ¿Qué trago más extraño, no? ¡Ah! 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 ¿Por qué están tan nerviosos? ¡Ah! 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 Todo el que toque a mí ya me es un deseo ardiente para lo que les deseo de ser, para desplaneciente. A veces mis ojos resplanecientes, no temas, solo te voy a chicharar, o mi foco potente, no sabes qué te esperará, no sabes qué es lo que vas a lograr, en un despliegue agradable, vas a acabar. Yo soy mejor que todos ustedes, porque yo soy mejor a aparecer en veras películas. Drogón, el mejor de todos, así me llamo yo, no te lo esperabas, ¿verdad? ¡Ah! 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 A veces mis ojos se resplandecientes, todo aquel que toque mi lengua es, tenía un destino, un destino igualable. Espera, ¿no sabes qué hacer? No sé, yo sé qué voy a hacer, yo puedo lanzar un juego potente, yo sé lo que voy a ser sesente, yo sé lo que quiero amarte, yo sé lo que soy para matarte. Matarte! Me acaben con ellos, mis chiquitos. No, yo nunca sabíais estar aquí, abuelo. Te respeto al jefe. ¡Vamos! Mira, solo tengo dos cabezas que te van a chicharrar. Sí, hermano. ¿Son parientes ahora que lo pienso? Somos parientes. Muy cercanos, ¿cierto, hermano? Porque ahora se juntaron. No, 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 no. Somos desde así siempre. Sí. Ahora vamos a chicharrarte. Ay, 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 yurazón. Hijo, ¿cómo les estás pegando? Enséñame esa táctica. Solo tienes que matarles. Ey, Drogon, ahora no eres tan disfuelo como dices, ¿eh? Activa la campanita de notificaciones. Qué raro, ¿no?